Bueno, yo sí voy a proyectar una presentación. Y como bien dices, Julia, pues el subobjetivo 1.3 o la meta que ya comentaste, pero bien importante porque tiene palabras fundamentales para entender el camino que hay que tomar. Un sistema, ver a los parques y los espacios públicos que garantizan el acceso a toda la población como un sistema. Y que eso tiene mucha repercusión en lo que platicaban hace un rato Juan y Julieta en cuanto a que como área metropolitana, nuestro sistema solo puede sobrevivir si se toma como parte de esa entidad de varios municipios. Y bueno, y también este tema pues toca fibras dentro de los objetivos de desarrollo sustentable, en particular la meta 11.7 que dice que las zonas urbanas deberán contar con suficientes áreas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Pero con el objetivo de lograr una mayor interacción y convivencia social, inclusión, salud y bienestar humanos, intercambio económico, formación de identidad y pertenencia y expresión cultural. Es decir, estos espacios verdes, llámense parques urbanos, deben de tener objetivos multisectoriales, en muchísimas de las áreas y desprenderse de la característica que los ha, creo, a lo largo de los años identificado en Monterrey, que es pues tal cual como áreas verdes para tener árboles y que la gente pueda ir a jugar y correr, ¿no? Y que deben de empezar a verse como sistema, como parte de un sistema de la ciudad. ¿Y cuál es nuestro punto de partida? Creo que es bien importante. Ahorita Juan y Julieta mencionaban mucho el tema de la forma urbana, el modelo económico que ha seguido esa forma urbana. Y quisiera empezar con una reflexión sobre cómo es nuestra forma urbana en relación, pensando en los sistemas de parques y haciendo relación con algunos de los sistemas de parques más conocidos, en donde el territorio que abarcan comienza a ser significativo en la ciudad cuando se empiezan a convertir en una serie de puntos conectados. Yo quisiera hacer una reflexión sobre una realidad urbana, le llamo la realidad urbana 1 dentro de Monterrey, que son los predios más grandes de la ciudad. Hace unos años hicimos un estudio de cuáles son las entidades territoriales con un solo dueño, digamos, o una sola función, más grandes del área metropolitana. Y a pesar de que somos una ciudad que ha avanzado mucho en su modelo económico y que no necesariamente depende exclusivamente ahora de lo industrial, en la forma urbana seguimos siendo una ciudad puramente industrial, donde si lo vemos desde el punto de vista de quién ocupa los terrenos más absorbentes del área metropolitana, siguen siendo industrias en donde el terreno más grande, fuera del aeropuerto obviamente, porque los aeropuertos siempre son los terrenos más grandes de cada ciudad con un solo uso, son fábricas, son fábricas que abarcan terrenos de hasta 155 hectáreas, cuando el parque urbano más grande del área metropolitana, dentro de la ciudad, absorbido por la ciudad, es de 1.4 hectáreas. Y cómo se replican estas entidades, pero también se descubren ciertos elementos interesantes como que los terrenos ocupados por las entidades educativas también son un elemento significativo de la ciudad, es decir, también nos identifican como forma urbana los terrenos del TEC, de la UNI, de la UDEM y los terrenos de la UNI que tienen en diversas zonas de la ciudad. Perdón. Y usando de referencia una ciudad que de alguna forma, su forma urbana es muy identificable o fácil de distinguir, que es Manhattan, pues tener fábricas del tamaño o terrenos de un solo uso, del tamaño de los que tenemos en Monterrey, implicaría algo así, ¿no? Es decir, tres fábricas que son parte del centro, del centroide de nuestra ciudad, tendrían esta huella en una ciudad en donde en esa huella sabemos que suceden muchas cosas, como decía Juan, ¿no? Cómo eficientamos los metros cuadrados de ciudad para las personas. La realidad, dos, es que nuestros grandes parques son insuficientes. En un estudio también que realizamos de los 10 parques metropolitanos más grandes en el área metropolitana, o en Monterrey, perdón, incluyendo Chipinque y La Estanzuela, que son parques en las fronteras, pero que finalmente tienen clara accesibilidad desde la ciudad, tenemos 1.37 metros cuadrados de parque por habitante, teniendo los 10 parques más grandes, que imagínense que el décimo parque más grande ya es un parque casi de desarrollo de fraccionamientos que es rinconada en Apodaca, ¿no? Y haciendo una comparativa con ciudades que también se identifican mucho con una red de parques muy establecida, incluso centenaria, como es Londres y Nueva York en sus extensiones completas, pues vemos que los porcentajes por habitante suben hasta 5, y que finalmente en los parques, si ya nos metiéramos un poco más en ese estudio, los parques de estas áreas son mucho más accesibles que algunos de los que sí contamos en Monterrey, ¿no? Entonces, pues en realidad, 3, el modelo y visión del parque costoso. Ese es otro tema también que habría que analizar. ¿Cuánto nos cuesta el modelo de parques que hemos seleccionado en Monterrey como nuestros parques emblemáticos? El costo de operación de un ejercicio que hicimos con el parque fundidor, que todos lo podemos ubicar, es que el costo por habitante, o sea, el costo de operación por visitante, perdón, del parque es 26.77 pesos, en una economía como la mexicana. Y el costo de operación por metro cuadrado es de 130 pesos por metro cuadrado. Haciendo una comparativa también con los parques, con parques de estas otras dos ciudades, vemos que, ah, perdón, no viene, no viene, se pasó aquí, pero el costo de operación por visitante de los parques, del sistema de parques de Londres, que son los Royal Parks, es de 24 pesos por visitante y del Central Park es de 35 pesos por visitante. Es decir, incluso Central Park es un poco más alto, ya usando el factor de economía americana, realmente nuestro costo de operación del parque más emblemático de la ciudad es altísimo. Y es un modelo de parque que seguimos replicando cuando posiblemente en la búsqueda de esta meta de llegar a un sistema de parques, a un área suficiente, bajo el modelo de parques que aplicamos será muy difícil, pues no hay economía que lo sustente. Así como no hay economía municipal que pueda operar en los metros cuadrados de calles que hemos hecho en la ciudad, tampoco lo habría para un sistema de parques bajo el modelo actual. Otra realidad es que las ciudades pequeñas, esas que conforman esos pequeños corredorcitos de ciudades que no rebasan los 50 mil habitantes, o el caso de Linares que sí los rebasa, las ciudades pequeñas aún están en fase de diseño. Es decir, este sistema de parques que tengan esta definición que hablábamos al inicio, aún es posible su diseño desde, no digo desde cero, pero desde una fase muy temprana. Sí, desde ahora podemos ponernos atención en ellos. Y algo que creo que es importante también para lograr este consenso de alguna forma de qué visión podemos empezar a aplicar en el sistema de parques o en el sistema o red de parques, es definirlos. Aquí presento una definición de qué es un parque urbano. Es un área pública urbana de acceso libre y gratuito, con espacios naturales, seminaturales o construidos, asignada específicamente para la recreación y disfrute de las personas, para la conservación de hábitats naturales y biodiversidad. Esa unidad del parque urbano puede ser cualquiera, es decir, una unidad autónoma que cumpla esta definición. Pero si lo subimos allá, que es un sistema de parques, tenemos que meter en la ecuación una serie de elementos que deben tener esos parques, que permitan formar ya esta red. Y un sistema de parques es una red estratégicamente planeada o planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de servicios ambientales o de servicios ecosistémicos. Esta es la definición también de la infraestructura verde de la Comisión Europea y es una definición que no necesariamente habla de lo metropolitano, sino que habla también, esto puede empezar a suceder a nivel territorial en todo el Estado. Y algo muy importante que creo que se ha repetido en múltiples ocasiones y que creo que el mismo plan lo marca muy, muy bien, es que los parques o las dimensiones de impacto de los parques urbanos ya no solo quedan en el tema ambiental e inclusive limitado a como se han estado haciendo los parques en la historia de la ciudad, sino que hay cinco dimensiones que creo que debemos estar atendiendo, que es la progresividad del espacio público, es decir, tenemos que ir creciendo nuestro espacio público, eso incluso ya está en leyes mexicanas que hablan de que tenemos que ir consiguiendo más espacios para este tipo de usos. La dimensión social y la dimensión ambiental, que son dos dimensiones que podemos controlar desde el diseño de esta red. La dimensión económica y la gestión y manejo de parques, pues ya tocan otras fibras que tienen que ver con la administración de estos espacios metropolitanos, con la administración metropolitana o la gestión metropolitana en lugar de por municipio. Y yo sé que ya estoy en el tiempo, solo quiero, si quieren lo vamos pasando, hablar de las tipologías también. Creo que en el tema de parques hemos sido un poco inmaduros en que se habla mucho de ellos, los tomamos siempre como ejes importantes de esta ciudad, o esta visión de ciudad, pero no los desglosamos. Creo que en la mente de la mayoría de las personas el parque es casi lo mismo y hay una serie de tipologías de parques y una serie de características y escalas de los parques que si empezamos a ponerlas en bloques, nos será más fácil poder empezar a diseñar la red o el sistema. Hay parques persona a persona, son parques mucho más orientados a relaciones de personas, relaciones sociales. Hay parques persona-naturaleza en donde están esas relaciones entre personas, pero hay una relación clara con los sistemas naturales. Y hay parques naturaleza-naturaleza, que es un ejemplo, es Chiquinque, por ejemplo, en donde el ente principal del parque es la naturaleza y se nos permite a través de una infraestructura menor tener contacto con ella, pero el principal objetivo es la conservación de lo que ahí se encuentra de forma natural. Y las escalas de los parques y el alcance geográfico que tienen, pues hay varias, parque vecinal, parque intercolonia, parque urbano municipal y parque metropolitano. Incluso agregaría una quinta que sería el parque rural, el parque de pequeñas conglomeraciones poblacionales. Entonces, si empezamos a desglosar y desamarrar las tipologías y las características de los parques, creo que realmente podemos empezar a marcar una visión de hacia qué tipo de parques queremos ir, cuáles son los más necesarios en este momento, y cuáles o cómo formar esa red o sistema que ya empiece a dar frutos en todos los temas sociales y ambientales en un nivel metropolitano. Hasta aquí. Muchas gracias. Buenos días, Osvaldo. Bueno, realmente como comentamos al principio, el tema de parque y de área verde y espacio público va más allá, como bien dices, de únicamente una tipología o un establecimiento de zonificación, no para estos efectos. Y como bien comentas, y que está muy alineado también a lo que nos comentaron Julieta y Juan, pues tener este enfoque sistémico y sobre todo que eso está sostenido en la colaboración urbana, ¿no? La colaboración aquí en específicamente el área metropolitana, pues hablando de la colaboración con otros municipios, de ver esto como un sistema y no como espacios aislados que a la vez, pues tienen estos sesgos en accesibilidad, ¿no? Y de alguna manera, pues aportan o abonan al privilegio de ciertas zonas y otras, pues se dejan completamente desamparadas bajo esta visión. Y te queremos preguntar también como parte del equipo, ¿qué acciones podemos tomar para poder impulsar el modelo de parque multidimensional? Creo que la primera es reconocer a los parques como entidades físicas de la ciudad, en donde muchos de los elementos, que incluso el plan menciona como elementos base, que todas las metas o objetivos del plan deben de cumplir. El parque es el espacio físico de la ciudad que creo que permite un lienzo más blanco, digamos, para que puedan suceder todos esos elementos, ¿no? De igualdad, de accesibilidad, de convivencia, temas ambientales, la infraestructura de la ciudad, la infraestructura verde dentro de este sistema de parque, me parece que es un lienzo muy óptimo para lograr muchos de los objetivos que buscamos como ciudad. Si lo vemos así y esta relevancia que tiene a nivel metropolitano, y le metemos el factor de que no todos los parques son para lo mismo y de que no todos los parques necesariamente deben de tener la misma infraestructura y dar las mismas funciones, podemos empezar a visualizar agrupaciones de estos parques o esta red o este sistema como una forma de empezar a solucionar temas metropolitanos súper diversos, ¿no? Hay parques que posiblemente la parte ambiental la tienen muy poco atendida y no está mal si la escala del parque, el alcance geográfico del parque tiene otra vocación, pero también los parques grandes que tienen un potencial de resolver o de aportar mucho en temas ambientales y de infraestructura de la ciudad, pues también debemos de pensar que estos tienen que tener estas características. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con lo que ya platicaban, se tiene que ver como parte de esta nueva gestión metropolitana que debe ser inminente y creo que también ya no hablar de los parques como una sola entidad, sino que es igual de compleja que todos los demás usos que tienen una serie de, es como un organigrama, es una red de posibilidades que se abre de cada uso de la ciudad o cada destino del suelo de la ciudad. El parque también, el parque urbano también. ¡Gracias!